La Iguana.tv En 40 años de la Cuarta República, ¿cuántos presos por corrupción hubo? Uno, un pobre chinito, en esos gobiernos se instaló la más espantosa corrupción que haya conocido la historia republicana. Que se robaron con el barco de Sierra Nevada, con los aviones F-16, con todos los supuestos programas sociales que brillaron por su ausencia. Que acabaron con las prestaciones de los trabajadores, que se entregaron como unos arrastrados a los designios de los gobiernos de los Estados Unidos de América. Convirtieron a la corrupción en su ser natural. Y lo digo con respeto porque he reflexionado mucho sobre el tema. Si uno de los nuestros incurre en actos de corrupción, es doloroso. Pero si se convierte en un traidor de manera automática, deja de ser uno de los nuestros. Que ojalá y lo metan 30 años de cárcel al traidor de Samar López y 30 años de cárcel al traidor de la ISAMI. Uno veía hasta altas horas de la madrugada a nuestro presidente Nicolás Maduro, sorteando cuantas acciones criminales organizadas y dirigidas por ese criminal llamado James Story desde Bogotá. Cuantas veces no fueron a Bogotá y Jimmy Story los trataba como unos perros falderos. A Julio Borges, a Manuel Rosales, a Capriles, a Guaidó, a Leopoldo López, a Carlos Vecchio. Los humillaba, los regañaba. Da asco Julio Borges de recadero, de mandadero, de la mesuela de James Story, diciéndole al traidor de Samar López, mira Jimmy Story te manda decir esto y te manda decir esto u otro. Porque esa es la condición última de los traidores, ¿ves? Se convierten en piltrafas humanas. A mí no me duele que un traidor caiga. A mí me duele el daño que ese traidor le hizo al pueblo de Venezuela. La orden que daba Story precisamente era esa. Que se desaparecieran los productos, que se desapareciera el Bolívar. Nosotros tenemos que ir profundizando como lo hemos hecho el acompañamiento al presidente Maduro en la lucha contra la corrupción. Hemos aprobado leyes duras desde la Asamblea Nacional para que se lo piensen varias veces antes de cualquier acción tan brutal como esa. Y nuestra función aquí es proporcionarle al pueblo y al Estado de los instrumentos para combatir esas lacras. Cuando vamos a desarrollar el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es nuestra obligación. Yo voy a proponer la conformación de una comisión especial pero para que establezca responsabilidad política a los efectos de que la Fiscalía General de la República desarrolle la responsabilidad penal de quienes incurran en tan graves delitos. Y acompañar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela que más ha combatido la corrupción en la historia republicana. Que no le ha temblado jamás el pulso. Que jamás se ha detenido en mientes. Que no se ha puesto a ver quién es militante de qué o quién es militante de dónde. Si eres un ladrón, vas preso. Y si eres un traidor, vas preso por 30 años.